La fundación de Montalbán data del año 1732, cuando un grupo de españoles, en su mayoría canarios y sevillanos, allí se asentaron. El obispo Mariano Martí estuvo allí en 1781, llamándolo Pueblo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Montalbán, con 1.525 habitantes. Según este obispo, el pueblo fue fundado en 1736. En aquella época, se hizo famoso por el cultivo de añil, aunque pronto fue abandonado por el cultivo de tabaco. En 1895, comenzó una epidemia de fiebre amarilla, periodo en el cual el pueblo se vino a menos, recuperándose después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Los cafetales se reemplazaron por plantaciones de caña y tabaco rubio. En años más recientes, el cultivo de cítricos se hizo de gran importancia. La imagen de la Inmaculada Concepción llega a Montalbán en el año de 1736, para la primera iglesia, construida entre 1732 y 1736. Fue enviada por el rey Carlos III, como era obligación y costumbre de los monarcas españoles. El 8 de diciembre de cada año se celebran sus fiestas patronales, día en que toda la comunidad le rinde culto desde su llegada. La comunidad la recibió como su patrona y guía espiritual, y se acogió en ella con amor y gratitud. La imagen de la Inmaculada Concepción fue colocada y bendecida en la entrada del parador turístico y artesanal El Portachuelo. ¿Cómo llegar a Montalbán? Por la carretera Panamericana, la cual está a escasos 8 kilómetros del centro de Montalbán, entre Miranda y Bejuma. Montalbán, como pueblo, tuvo su nacimiento en el siglo XVIII, en este valle, rodeado de montañas por el norte y por el oeste, dadas las condiciones del clima, vegetación, abundante agua y tierras fértiles. Se había venido asentando desde el tercer tercio del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII, numerosos colonos españoles, que en este valle y un otro cercano a él, poseían sus casas y haciendas. Inicialmente se llamó Pueblo de los Españoles, de la pura y limpia concepción de Montalbán. Especulando un poco, me atrevería a decir que Montalbán es el apellido de uno de los primeros pobladores españoles. Montalbán es un pueblo con mucha vida agrícola, rodeado de hermosas montañas y clima fresco. Cabe destacar que en la secanía están los cerros del Peñón, a 1.400 metros sobre el nivel del mar, y la copa, a 1.800 metros sobre el nivel del mar. En sus laderas se encuentran muchos petroglifos y, desde la cima, una panorámica del valle. El clima de Montalbán es moderado y oscila entre los 18 y 28 grados centígrados, con una media de 24. Durante los meses de diciembre, enero y febrero, debido a la frecuente neblina que baja de la serranía de Capotillo y los vientos provenientes del macizo montañoso noroeste, hay un marcado descenso de la temperatura, con tardes y noches bastante frías. Su altitud es de 670 metros sobre el nivel del mar, tomados en el centro de la plaza, al pie de la estatua del Libertador. El ambiente natural de los suelos pertenecientes al valle, donde está situado Montalbán, está constituido por sedimentos aluvionales de la era cuaternaria y, en cuanto a las zonas montañosas, están formadas por rocas metamórficas. La población está asentada sobre una llanura pluvial, cuyo origen se debe al acarreo de material aluvional, que las corrientes de agua arrastran por las laderas al ser desprendidas de las serranías circundantes. De allí que los suelos sean ricos en materia orgánica, con tendraje natural, que permite ser utilizados en agricultura con excelentes resultados. Parte de los 145 kilómetros cuadrados del municipio de Montalbán está enclavado en el artiplano occidental de Carabobo, al abrigo de los ramales montañosos que se desprenden de la cordillera de la costa. Para formar al norte la montaña de Marquero y al oeste de la serranía de Capotillo, donde sobresalen las cumbres de la copa, 1800 metros sobre el nivel del mar, y el peñón y la mesa sobrepasan los 1400 metros sobre el nivel del mar. De estas montañosas bajan los ríos Aragüita, Aracal, Montero, Aguirre y Aguadobispo que riegan el valle. El valle está cultivado con plantaciones cinticras. Patrimonio histórico de la población de Montalbán Tenemos en el área prehispánica numerosos petroglifos, restos elípticos, cercas de piedra, montículos, armas, objetos y piezas de cerámica que se encuentran en cuevas, montañas, cerros y quebradas en las cercanías del pueblo. Área colonial, iglesia de la Inmaculada Concepción, sitio de las Mercedes, estanques de dañil y algunas casas de rasgos coloniales construidas en los siglos XVIII y XIX. Tradiciones Se conservan algunas bailes pertenecientes al folclore nacional, la Borrequita, el Cebucá, Velorio de la Cruz y los Locos, o Locainas, que se celebran el 28 de diciembre y la Quema de Juegas. Heredad Costumbres heredadas de nuestros ancestros. Tenemos las parrandas, serenatas, toros coleados, riñas de gallos, juegos de bolas, fiestas religiosas y populares, juegos infantiles como metras, trompos, papagayos o samurras, burrufíos y otros. En Montalbán podemos encontrar una gran variedad de turismo, como lo son el Valle de Aguirre, donde tenemos la plaza, la iglesia, gruta y rincones naturales, el peñón, la copa, la mesa, iglesia de la Inmaculada Concepción, con la única Virgen Negra o Virgen de Antorcha encontrada en Venezuela, Plaza Bolívar, Casa del Nazareno, sitio de las Mercedes y sitios de petroglifos. Los símbolos naturales del pueblo de Montalbán son la flor de cayena, la cual en Venezuela es bastante abundante y se siembra generalmente en jardines, parques y zonas verdes. Es un arbusto exótico con aspecto arbóreo y puede llegar a medir los 4 metros cuando se poda. Canario de Tejado o Amarillito Es un ave pequeña de la zona tropical y subtropical. Se localiza en toda Sudamérica, en excepción de Chile, centro y sur de Argentina. Abunda en Venezuela y se encuentra desde el Zulia hasta Sucre, en Oriente, en los estados centrales, Llanos y en Ciudad Bolívar. Su color es amarillo, brillante, luciendo en la parte anterior de la corona un granja dorado, lados del pecho, alas y colas de color pardusco y plumas orillas de olivo. Abajo blanco, gris acero, manso pero inquieto, vive en parejas, pequeñas bandadas y se alimenta de semillas, de hierbas y otras plantas que se desarrollan muy cerca del suelo. Cotoperí Árbol emblemático del municipio de Montalbán Muy querido por todos, fue plantado en la Plaza Mayor cuando se construía la actual iglesia por un viejo fundador. Representa la laborosidad de un pueblo eminentemente agrícola. Plantado hace más de 230 años en la Plaza Mayor ha sido testigo del acontecer histórico-cultural del municipio que lo siente como ejemplo de resistencia y utilidad y como amado símbolo. El pueblo nació con el nombre de Pueblo de Españoles y de la pura y limpia Concepción de Montalbán bajo la Eguita de la Inmaculada Concepción María, su patrona hasta nuestros días. Fue elevado a parroquia eclesiástica en 1733 y a parroquia civil en 1745. Luego, el título de villa en 1774 fue el gobernador Don Felipe de Ricardo. Después de varios años de lucha, el 6 de abril de 1835 es elevado a cantón y con ello logra su independencia territorial, política y económica. Después, adquiere las categorías de departamento en 1873 y del distrito en 1881 y hoy es uno de los municipios más atractivos del estado de Carabón. Los límites del Montalbán son por el norte, límite con Canomago por el este, con Bejuma por el sur, con Bejuma y Miranda y por el oeste, con el estado de Yalacuy y la población de Miranda. El Parque Nacional Médanos de Coro está ubicado en el estado de Falcón en la jurisdicción de los municipios Miranda, Colina y Falcón en el noroeste de Venezuela. Su área más importante está Ciscunquita alrededor del Istmo en la vía a la península de Paragoná al costado norte de la ciudad de Santa Ana de Coro. El Istmo comprende una faja de 30 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho posee una altura media de 20 metros sobre el nivel del mar. Sus acumulaciones arenosas se desplazan de forma cambiante debido a la acción de los vientos alicios que soplan de este a oeste. Los médanos de Coro fueron declarados Parque Nacional el 6 de febrero de 1974 bajo el decreto número 1592 abarca una superficie de 91.280 hectáreas de las cuales 42.160 son tierras continentales y 49.120 son superficie marina. El acceso principal al Parque Nacional Mediano de Coro es a través de la propia ciudad de Coro capital del estado Falcón ya sea por la vía que conduce a Punto Fijo y a Dícora en la península de Paragoná que atraviesa Autodelixmo o al final del Paseo Mosa en Auturriza en donde se encuentra la plaza con el Monumento a la Madre y la Oficina Regional de Imparques. La formación de los médanos Las arenas suaves y secas de este Parque Nacional son consecuencia de la erosión eólica sobre las rocas que con el tiempo son partidas en pedazos muy pequeños convirtiéndolas en hermillas y ésta al desplazarse por la continua acción del viento se va acumulando en pagas convirtiéndose poco a poco a dunas que continuamente cambian de forma ya que está en continuo movimiento por ello también los médanos han recibido el nombre de arenas nómadas. El paisaje en el parque está constituido en su mayor extensión por el Ixmo que une el resto del estado con la península de Paragoná en el cual aparecen elementos dominantes del paisaje los médanos formación de dunas las comunidades arbustivas de manglares las tierras con vegetación herbácea y espinares. El paisaje de este desierto venezolano está compuesto por dunas de 20 metros de alto sobre el nivel del mar aproximadamente médanos y marismas salitrosas. salitrosas La flora en los médanos como en toda zona árida o desierta la vegetación es escasa existiendo no más de 60 especies vegetales principalmente las tunas cardones y cactus existen arbustivas de manglares y mamalolas costas ronjosas también están presentes en el parque leguminosas como el cujín yaque y pequeños árboles como el dividido el yao pirolín La fauna de los médanos de coro es muy variada de la misma forma la fauna silvestre es un tanto escasa pudiéndose observar rectiles lagartos iguanas murciélagos y el oso miguelo entre otros hay poca abundancia de mamíferos de zorro común oso melero conejo sabanero entre las aves destacadas el cardenal coreano el halcón primito gavilanes perdices la dara palomas turpiales pelícanos garzas y playeros el clima del parque nacional vedanos de coro es uno de los más áridos de Venezuela y la temperatura promedio es uniforme a lo largo del año oscilando entre los 26 grados y los 29 grados centígrados con temperaturas extremas de 35 grados centígrados en sombra y mínimos por debajo de los 16 grados centígrados las precipitaciones son escasas de 250 a 498 milímetros entre los atractivos turísticos del parque resaltan la presencia de antiguas calzadas de la época colombina que se encuentran entre las dunas las calzadas hasta los puertos pesqueros cercanos a la población de Tacuato la capilla de ánimas de Guasare donde se puede tener el transeúnte a rezar por estas ánimas u almas de personas que murieron cuando en el año 1912 se trasladaban a pie en busca de agua y el paseo Monseñor Francisco José Iturriza mejor conocido como el monumento a la madre el serpentario es un módulo de conservación y educación ambiental dirigido a despertar en la población el conocimiento y el respeto a los reptiles serpientes arácnidos e insectos los cuales son ya seres delicados muy dependientes del medio con un sistema perceptual sencillo pero perfeccionado y a la vez son más las vidas que salvan al aportar esenciales elementos para fármacos como los antiepilécticos circulatorios oxigenantes anticancerígenos entre otros las actividades permitidas en los medas de coro vistos de la carretera coro punto fijo son los siguientes están permitidas las excursiones los baños de playas deportes náuticos navegación esquí surfing y submarinismo en áreas establecidas juegos aire libre caminatas acampadas y picnic el horario para visitar el parque nacional medas de coro está comprendido entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde para acampar o realizar actividades especiales debe escancelar la tarifa establecida por imparques por imparques la tarifa la tarifa la tarifa la tarifa la tarifa